Que este 2 de junio salgamos a votar masivamente, todos y todas, que nadie se quede en su casa, que muy temprano en la mañana con la familia salgamos a votar, que haya filas en las casillas de gente convencida, comprometida, con convicción. Vamos a gobernar para todos y para todas, pero tenemos un anhelo y una misión como parte de nuestro movimiento. Gobernamos para todos y para todas, pero por el bien de todos, primero los pobres. Ese es el humanismo mexicano. Este 2 de junio hay que votar por Claudia Tello y Manuel Huerta en el Senado. Por nuestros diputados federales. Por nuestros diputados locales. Y en Veracruz, que lo escuche todo México, la próxima gobernadora se llama... Rocío Nale. ¿Cómo? ¿Cómo? Rocío Nale. Una mujer de convicciones. Una mujer de convicciones. Llevamos en el corazón, en la mente y en la historia, los principios del movimiento. Nosotros no mentimos, nos robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Veracruz ni al pueblo de México. ¡Que viva Veracruz! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!